No te cuesta y no sabes dónde está esta colonia. Otra cosa, en el teléfono 4530-00, si es que también está ahí y no encuentra la entrada que puede ser, te lo va a decir, te lo va a decir en el manual. Aquí, tú por mi tras, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, cualquier ejemplo, es también bien accesible, sobre todo. No te preocupes, no te preocupes, y qué es lo que nos hayan mostrado hoy. Muy caballada. Caballada, pues es estilo de baile, de chopp, y bueno, qué les parece si mientras vamos con una demostración, mientras les hacemos unas nueve preguntas cómicas, por favor, sí. ¡Vamos! 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 Bueno, pues un saludo conmigo y a el lar polls вот esta la foto, y si estas con nosotros, en el estudio, la la atención de nuestros padres, y bueno amigos, esta variedad, ¿quién lo hacía en la vacaciones? ¡Vamos! ¡Vamos! Y si quieres contactado, para una dieta, entren a los que les estábamos en el estudio que se los usaremos y quieran no más allí, Muchas gracias por ver este video. Vamos a hacer un curso comercial y continuamos. No, 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 no. Alte para acá, alte para acá. Que coste este coche. Alte para acá, alte para acá, alte para acá. Alte para acá, alte para acá. Alte para acá.